Hola, mi nombre es Hugo Cardona y soy monitor en el área audiovisual. Yo como monitor, por lo general me toca hacer aperturas en los salones y dejar todo listo para que los profesores y los estudiantes ingresen y puedan dar sus clases normalmente sin tener que parar o perder 5 o 10 minutos de clases. La experiencia ha sido muy buena y creo que es el mejor semestre de mi carrera porque yo hago 20 horas semanales y eso me permite tener un horario organizado de mis actividades y lo mejor de todo es que me ayuda mucho en la matrícula.